Ese es diente Cuando no tiene pues tu no oyes la escorpina Porque se oye suave Eso fue me cogieron de bobo, me dijeron que le hicieron la muela, no hicieron nada Tenemos un amigo Dani Sincero Ya vieron el video nadandolo, ahora se le esta haciendo la muela Hombre sincero, honesto y humilde A fuego Cosa cañona El numero por si acaso 393 6719 393 6719 Si se lo sabe ahora que yo Si no esta leyendo el telefono del tele No puede ser una leyenda Eso va para youtube llamo No puede ser una leyenda No puede ser una leyenda Si no lo sabe Ni la señal de tráfono Ni la señal de jadios Lo dicen Es merico ripiao La antena va a llegar a 5 minutos Ya, ya.